Frena de eso, noticias. Desde la Corte Suprema de Justicia, diversos movimientos sociales de Panamá, entre ellos Suntrax y Frena de eso, enalbolan sus banderas y a grito de consignas piden cárcel para los corruptos y que devuelvan lo robado. Recordemos que recientemente la Corte Suprema de Justicia se ha visto en diversos actos de corrupción, donde magistrados anuncian la venta de fallos a los mismos políticos corruptos que han llevado al país a esta crisis institucional. Las declaraciones de la Procuradora Kenia Porcel dejan claro la situación grave que vive nuestro país, en donde no se realiza justicia frente a casos como Odebrecht y los tan mencionados proyectos de ayuda nacional, donde se vieron involucrados los 71 diputados reelegidos. Desde la Corte Suprema de Justicia, los movimientos sociales mantienen la posición de cárcel para los corruptos y que devuelvan lo robado. Bueno, la posición de nosotros como sindicato y como fuerza del pueblo y panameños que somos, es hacer una protesta para exigirle a la Corte que siga investigando este caso, porque es un caso que lo quieren cerrar, es un caso que a todos como panameños nos compete y cerrarlo sería como hacer ver que aquí en Panamá no está pasando nada y que la corrupción aquí se puede dar en todos los escenarios y nosotros simplemente quedarnos callados y eso no puede pasar. Usted fue una de las víctimas del sistema de justicia, donde se le juzga por lastimar a un policía en un dedo supuestamente, ¿cuál es su posición frente a las personas que más han robado y que quedan en libertad? Bueno, casualmente hoy 30 de octubre me tocó ir a firmar y pues es lo que yo digo, al final estamos viendo que los ladrones aquí son altos funcionarios, personas que realmente las escogimos para administrar los recursos del Estado y al final lo que están haciendo es enriquecerse ellos mismos, mientras que nosotros como panameños, como ciudadanos que luchamos por este país y que somos gente humilde, gente de escasos recursos, tenemos que estar bajo medida cautelar mientras ellos siguen libres y sin pagar ninguna condena. Música Es clara, nosotros decimos enfáticamente que tanto la Procuraduría, el órgano judicial, el órgano ejecutivo y la Asamblea están involucrados en la corrupción desde el gobierno de Martín Torrijos para acá. Es más, es importante que la población sepa que del caso de Odebrecht, que es el que quieren llevar a la impunidad en esta coyuntura, en estos momentos, la mitad de los proyectos tiene que ver Varela directamente, para no hablar de la que le corresponde a los 26 meses del gobierno de Cambio Democrático. Pero de los 10 mil millones de dólares de los proyectos de Odebrecht, 5 mil son del gobierno de Varela. Hay una situación de que aquí cabe que el pueblo panameño salga a la calle a buscar esos 3 mil millones de dólares que se han robado, porque se han robado 3 mil millones de dólares. Secuestrado por los corruptos. ¿Dónde está la justicia? Secuestrado por los corruptos. ¿Dónde está la justicia? Secuestrado por los corruptos. ¿Dónde está la justicia? Secuestrado por los corruptos. ¿Dónde está la plata del pueblo? En los bolsillos de los corruptos. Igual que el movimiento social que siente el reflejo de esta problemática en su vida diaria, de la falta de atención a los problemas sociales, sigue siendo exigir, primero, que se atienda debidamente la justicia, que se ejerza como debe ser, que se castigue a los responsables de los actos de corrupción, de los robos, que se obliguen a devolver el dinero y que paguen lo que tengan que pagar por sus actos de corrupción, o sea, decir ir a las cárceles en debida forma, como va el delincuente común. Además de eso, seguimos propugnando junto a la fuerza social, al movimiento popular panameño, la constituyente originaria, o sea, la conformación de una asamblea con verdaderos representantes del pueblo, una asamblea del pueblo que elabore una nueva constitución, es decir, que funde una nueva república por el bien y el beneficio de los pobladores panameños en general. Es decir, esa es nuestra posición y por eso estamos trabajando junto al movimiento popular panameño. Y seguiremos trabajando conscientemente por ello. Nosotros también reafirmamos nuestro repudio hacia el comportamiento de la actual Asamblea Nacional de Diputados, que sigue, como lo ha hecho hasta ahora, creando normas para acabar con las esperanzas de este pueblo. Sabemos que en este momento están discutiendo nuevos paquetes de leyes en detrimento de la población panameña, que tiene que ver con aumentar el costo de vida de los panameños, con desconocer el derecho de los panameños a organizarse, con desconocer el derecho a la vivienda, con desconocer el derecho a la investigación clara. O sea, una serie de leyes que llevan en esencia a desconocer todos los derechos humanos a vivir por haber en la nación panameña. Seguimos en la lucha contra esta Asamblea Nacional de Diputados, contra el órgano ejecutivo y contra el órgano judicial aquí presente, que son y reflejan una partida de maleantes, de delincuentes, que solamente pretenden seguirle robando al pueblo de manera descarada, cínica, y que este pueblo tiene que hacer justicia por sus propios medios. Después de la importante intervención en la Corte Suprema de Justicia, los movimientos sociales de Panamá marcharon hacia la Asamblea Nacional, órgano legislativo donde se intenta privatizar en su totalidad la energía eléctrica. Se habla de un negociado de más de 500 millones de dólares para beneficiar a grupos como MOTA, lo que confirma la crisis de apagones. De igual manera, se gritaron consignas en contra de los actos de corrupción, los que se ven involucrados la mayoría de diputados, incluyendo las donaciones a campañas por parte de Odebrecht. ¡Ahí está, esos son! ¡Lo que vende caro de Sáenzón! ¡A la diputada corrupción! ¡Frenadeso Noticias!